El director general de la Caja de Seguro Social, Dr. Alfredo Martíz, participó del Congreso Nacional de Cirugía 2017, organizado por la Asociación Panameña de Cirugía. Congreso muy importante que celebra la Asociación Panameña de Cirugía. Siempre he dicho algo, si hay una profesión donde uno nunca deja de estudiar y nunca deja de aprender, es la medicina. Yo felicito a la organización de esta asociación. El Congreso, que reunió a más de 300 ciruganos, contó con la participación de expositores nacionales e internacionales. De todo lado del mundo, de Europa, de los Estados Unidos, de América, de México, de Colombia, países latinoamericanos, vecinos, con que abarca los 7 u 8 aspectos más importantes de la cirugía general. Cía La Salud, Caja de Seguro Social.